¿Diversión para todo el público que la vea? Es lo que te puedo decir, nosotros no sabes cómo nos divertimos haciéndola yo creo que es uno o el mejor proyecto en el que estamos. Y por ejemplo, ¿cuál fue una de las escenas que más te gustó grabar en la cual hubo este sentimiento de alegría, de risas? Pues mira, hubo una donde hay una parte de la película donde Jaime se va a aventar y todo el elenco tenemos que correr por la playa, como salvarlo. Entonces nos moríamos de risa entre el cansancio de correr, sabes, en la arena donde te hundes, si has estado metiendo el sol, entonces lo tenemos que hacer porque si no nos ganaba. Entonces creo que todos ayudamos a que saliera muy bien y nos divertimos mucho. Bueno, también promueven de una u otra forma el turismo mexicano, pues es otra visión. Por ejemplo, ¿qué me puedes decir de Punta Mita, que fue uno de los destinos? Pues yo te puedo decir que yo no conocía a Punta Mita y que me enamoré, que cada vez que conozco mi México me enamoro más. Pues tenemos una riqueza impresionante, así que yo les recomiendo que en lugar de viajar a otros países, que no conozcamos el nuestro. Buenísimo, pues te agradecemos mucho por esta entrevista. Gracias a ti. Gracias.